Música Muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo el Steelbook de La Novia a Cadáver Una película que a mi personalmente me gusta mucho Con el inconfundible estilo de Tim Burton ¡Comenzamos! Música Aquí tenemos la portada del Steelbook Como podéis ver tenemos a varios de los protagonistas de la película Los principales del título que está en inglés vienen en relieve Ahí lo podéis ver a reflejo Y el acabado es en mate Muy muy chulo En el lomo tenemos el título Que está en inglés al igual que en la portada Y está editada por Warner Bros Y la contraportada también en mate con algún toque brillo Tenemos a el protagonista con su novia real Ahora quiero que os fijéis en el detalle al abrir Porque tenemos en portada Digamos que es la versión de los muertos Y en la contraportada es la versión de los vivos Con la novia real Que tiene el protagonista Pasamos al interior Y tenemos sobre fondo verde A varios de los protagonistas de la película La verdad es que está bastante chulo Aunque creo que esta imagen la usan demasiado Vamos a ver el disco Y vamos a comentar un poco sobre él Aquí tenemos el disco que está a seguir afiado Con el protagonista y la protagonista muerta de la película En cuanto al audio Tenemos Dolby Digital 5.1X Para inglés, castellano e italiano Y está repleta de subtítulos Tenemos inglés, danés, holandés, finlandés, italiano, noruego y sueco Entre los extras tenemos dentro de dos mundos Danny Elfman interpreta los dos mundos Los animadores El aliento de la vida Tim Burton Noob contra la oscuridad Voces del inframundo Dando vida a los muñecos Las voces detrás de la voz Galería de la preproducción de la novia cadáver Banda sonora Y trailer cinematográfico Este estilo me costó sobre los 14€ Si no recuerdo mal Y os dejaré un enlace de compra por si lo queréis Que a partir de ahora lo añadiré en todos los vídeos Ahora os mostraré el menú que es emergente Ya hasta aquí llegamos hoy Este es el Steelbook de la novia cadáver Un Steelbook que como habéis podido ver es bastante chulo Y bastante completo A partir de la semana que viene Comienzan algunos de los vídeos navideños Así que estad atentos al canal Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Like, comparte y suscríbete Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!